La agricultura integral La agricultura integral La agricultura integral Con Agricultura integral decidimos instalarnos en uno de los parajes que conocimos creció muy rápido el proyecto de la biofábrica, creció muy rápido el proyecto de la semilla y todo eso siempre digo que fue acertado porque caímos con los productores que ya venían en esa búsqueda. Creo que el objetivo principal, como siempre decimos es construir chacras libres de veneno. Y en ese afán fuimos encontrándonos y me parece que ahí reside sobre todo la confianza que hemos adquirido con los productores tratando de construir comunidad. Estamos acá en la biofábrica del paraje Santa Cruz del Monte en la Chacra de Valdir y bueno, ahí vamos a preparar un Bokashi, es uno de los preparados, un abono que lo hacemos en base a todos los que son subproductos, digamos de las cosechas de acá o de los animales de acá, que tiene ventaja por todos lados. O sea, más allá de ser un muy buen abono lo que hacemos es reciclar, reutilizar todos los que serían residuos que tendríamos que usar de alguna forma, los tendríamos que mover a algún lado, representarían un trabajo, digamos. Entonces transformamos algo que representaría un trabajo en algo beneficioso que son los elementos componentes de un abono. y lo mismo tratamos de hacer con todos los preparados. Entonces a medida que se va desgranando el maíz sobra el marlo o sabugo que tiene una textura esponjosa y la capacidad de absorber un montón de nutrientes y ser como el lugar donde crecen los microorganismos que van a producir la fertilidad y van a liberar los nutrientes para las plantas. El resto de lo que es la cama del gallinero. Entonces la gallina en su proceso vital va preparando el abono para nosotros. Después por otra parte usamos el carbón molido también, que bueno, Valdir hace carbón acá entonces tenemos la posibilidad de recuperar polvo de roca, que sacamos también de acá, del costado del rosado. Es un tipo de piedra que se llama saibro, muy fácil de moler, es como la transición de la roca hacia el suelo. Muy rica en minerales, muy útiles para las plantas que también los agregamos. Vamos a poner cal, se puede poner calcario también, agrícola. Yo hace como 30 años más o menos que vengo haciendo cobertura de suelo y digamos dejando del veneno porque también fui un envenenador cuando era más joven y como 20 años seguro que no abandoné el veneno. A partir de eso fue que nosotros pudimos arraigar un poco más en la realidad del paraje y conocer a otros productores que estaban en la misma búsqueda, que quizás no tenían la trayectoria de Valdir, pero sí tenían en el lomo el sufrimiento de trabajar con los venenos, el sufrimiento de no tener sus semillas, entienden a la perfección lo injusto que es pagar todos los años por sus semillas, por sus insumos. Entonces creo que de esa manera fueron muchas otras familias también que supieron entender la propuesta y acercarse a nosotros y abrirse. La persona que nos enseñó a nosotros a hacer esto es una persona que viaja por todo el mundo y va recuperando todas estas técnicas y conocimiento, que además el tipo tiene mucho conocimiento de química y de agronomía y qué sé yo, él combina todos esos conocimientos y dice bueno acá estaría bueno poner salvado o la mejor mierda es la de gallina. Para nosotros es importante también que lo incorporen como propio como dijimos aquella vez en el grupo esta biofábrica, ustedes son el grupo que tiene el privilegio de tener la biofábrica en su paraje entonces vamos a explotarla, vamos a pedir cosas, vamos a usarla, vamos a ver si funciona, si no funciona. Entonces hoy la idea va a ser aplicar un poco de biofertilizante con la mochila en algunos cultivos y esto cuando esté listo ya para dentro de dos semanas por lo menos vamos a estar ya empezando a utilizar y animémonos y digamos, vamos a probar las bananas un cantero sin y un cantero no vamos a probar la lechuga un cantero sí un cantero no, la idea para nosotros es importante que ustedes estén ahí también apropiándose diciendo, a ver cómo va con esto a ver cómo va con lo otro, ah mirá verdad funcionó, no, no funcionó, habría que ponerle más de esto, más de lo otro hay que voltearlo porque esa temperatura va a suceder ahí también, se cocine bien todo, estén los microorganismos adecuados por selección, por temperatura de estos diferentes pasos y después cuando se estabiliza están todos los nutrientes o casi todos los nutrientes liberados, hay una parte que va a estar todavía sin descomponer que va a seguir el proceso en el suelo, voilà, ya tenés un abono en 10 días. agregar este proceso dentro de cualquier chacra tiene un beneficio social, tiene un beneficio económico, genera puestos de trabajo, la demanda está creciendo, entonces para cualquiera está muy bueno hacerlo y es un muy buen paso para la transición al orgánico de todas las que existen para dar ese paso y animarse a soltar el veneno y empezar a revivir el suelo con este tipo de abono, digamos pasar a ser un productor ya libre de veneno, digamos. y si vos estás en la chacra y tenés dos hectáreas para plantar y sabés manejarse dos hectáreas, vos vas a tener comida para tu familia y vas a sobrar para ventas todavía. Y lo importante que yo pienso es que vos sabes que vos estás comiendo porque vos que estás en el pueblo y vos no sabes lo que vos estás comiendo. Yo imagino que la comida es los remedios del cuerpo y tiene que ser sana porque hoy el mercado está lleno de porquería y veneno y ese entra por la boca y termina en el hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!